Tierra chiquinina Sus desacentinas y su estrés olivar Tierra de pastores, tabaco y algodones De coloridos huertos, arroyos y labradores Fuiste pastorcilla cuidando su rebaño Recogías el agua de la fuente a diario Sentada a tu puerta comías frutas frescas Comías muy tranquila, cobijada en tu familia Dormida en tu cochino soñabas con tu sino Cuando despertaste elegiste tu camino Siendo llamocita, valiente chiquinina Marchaste del oeste y en Madrid probaste suerte Que tenía la capital, que no tenía tu pueblo Que contaba tu familia, no había rollos, no había cuentos No alejaste de tu pueblo buscando prosperar Regresaste a tus raíces, lo que hiciste es el mar Siempre duda chiquinina, te buscaste otra aventura Te marchaste al extranjero sin idioma, sin dinero Tierra es grande chiquinina, tu valor venció a tus miedos Siempre un mundo de progreso para servir con derechos Que tenía el extranjero, que no tenía tu pueblo Tenía el extranjero que no tenía tu pueblo Si faltaba tu familia, no había encinas, no había huerto Te alejaste de tu tierra, tu estudo romperar No volviste a tus raíces, decidiste ser mandor De la Iberia chiquinina, llegaron de todas partes Buscando una vida nueva, me gusté su vida de antes Y el azar trajo a tu puerta un gallego con talante Sin apenas planearlo, consiguió enamorarte Que tenía el extranjero, que no tenía tu pueblo Que había sido de tu historia, morenita sin destino Y el azar trajo a tu puerta un gallego con talante Tu hazaña chiquinina se recuerda con orgullo, extremeña aventurera y amontado es el barullo.